Zacatecas, 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 ¿dónde más? Esta cosa ya es regional. De hecho se puede decir que sí, prácticamente. Entonces empezamos, este, Radio Vini con Wolf, y Raza con Luigi, mientras Kevin Bosco con Rob, y Arifo con Bindi. Ya vimos ahorita su estrategia bien puerca del Zai-Di a Rappi Japs. Sí, pero eso ya solamente cuando queda uno no funciona cuando hay dos. Qué bueno, porque sería demasiado bueno. Este Crowster dándole equipado a Radio Vini, no le importa. Parece que es muy bueno. Mira, el Riffo Rojo en este momento se ha dominado bastante bien. Ese, 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 ese Reflect. Uy, el Reflect de hecho va a ser bien. ¿Qué pasó? El Gipmos de Loppy salió. El Gipmos de Loppy, pero si les digo. No, que es el mismo, como que salió desde... Salvando a Grifo, salvando a Grifos. Y, uy, queriendo escardear este, a Grifo a Luis. Si puede, tiene con qué. Los saltos difíciles. Ese Vaker le se llevó la vida de Radio Vini. El D.I. por parte de Closer, creo que le ayudó a... Oye, no, pues más, no se llevó. Uy, pensé que iba a meter un Downing, ¿eh? Yo de Chul también pensé, pero como que le dio miedo. Ese Ropp le está causando mucho problema a ese Reggie Vini. Ese Vaker en la villa. Tiene equipo de México en este momento, está dominando. Pero solamente es un S.O.P. Y solamente... No se la pueden llevar, no se pueden llevar. No, no, no. Uy, estuvo a punto de llevarse este a Grifo a Krause con ese Neutral V. Pero gracias a la invencibilidad del Top Night de Provellino, es que no lo logró. Que si no, hubiera sido la vida. Este, me quedó esperando regresar. Un Up Smash. Un Up Smash. Muy bien. Un Up Smash. Un Up Smash. Un Up Smash. Creo que ni siquiera le pegó un segundo hitbox, le pegó el Gordo. No manches, ¿cómo crees? ¿En serio? Me parece que hicieron un... Y no va a dejarlo. No va a dejar volver a Krause. Krause a un trail de salto, sí, un trail de salto. Excelente. El Gordo, por todo el mundo, al igual que va a ser. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí, acá, este... ¡Ay! Me descomiendo y se lo llevó. Estuviendo... ¿Qué onda? Se están haciendo el combate poquito a poquito, pero pues él tenía mucho porcentaje. Llegó como cinco veces el Gordo al Gordo. ¡Ay, uy! Estuviendo a iniciar el segundo Gravel de Ledge, pero no lo logran. Ah, ahí lo sirvió muy bien. Justamente, como dijiste, aquí en Kiki, puede desgardear muy fácilmente a Malvilla. Es un problema bastante... ¡Ay! ¿Qué pasó? Ah, sí, llevó a su compañero, pero ah, Robsy, es lo bueno, pues. Sí, sí, es lo bueno, pues. La recuperación de zombies, antes de lo que va a ser el Gordo, pues. Muy buena salvada por parte de este Radeon. La Gordo conectó con el golpe de su Radeon, ¿no? Y los sandillos están manteniendo mucho para matar al Rey de Ledge, está muy pesado. ¡Uy! ¡Uy, ese Up Smash! ¡Bueno! Pero ¿a qué hacer el Gordo? Ahí le pone un caratazo en el Gordo. Así es, así es él. ¡Sí, no, no, no! Que bueno, muy paciente por parte de Krauser para evitar el... El Edge Guard por parte de... De a Grifo. ¡Uy! ¡Uy! Muy, muy buena por parte de... De Big Boss y de a... De a Grifo. De a Grifo. Arifo. Arifo. Yo le digo a Grifo, dime algo. No, Arifo, Arifo, vato. Con doble F. Arifo. Entonces es Arifo. No, es cierto. Arifo. 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 A ver, vamos a ver si cambian de estrategia. Este, probablemente creo que se cambie, pero no creo. Probablemente veamos a su Falco o a su Ike. Porque no le está funcionando mucho Luigi porque lo está desgardeando demasiado fácil. Ya está... No, pues a parecer no. No, no le importa. Pues se va a quedar igual. Por otro lado... Es que a ellos les gusta llegar por losers. Para resetear. Eso es chido. A mí también, pero hice mal la estrategia. Iniciando el combate muy agresivo, Krauser atacando al BDD. Entiendo que hay que matarlo rápido. Nada más, daño, daño. Cumulando daño con el BDD para poder matarlo rápido. Bien, muy buen equilibrio. Ay, ay. Pero salvándolo. Uy, muy bueno aprovechando y salvándolo. Entiendo que hay que cuidar a ese... Uy, no. No, no, no. Y también fíjate que tiene muy buena recuperación. El que probablemente no vuelva sea Wolf, pero tiene que tener bastante cuidado. Ay, ese es Barry. O sea, atrapando a Krauser y este Radiopi. Pensé que era un Smash. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya se recuperó. Ya, ya, ya no digo nada. Pero hay que tranquilo, tranquilo. Eso no hay que atar victoria. Pena es una vida. Porque mira... Ay, le valió amor a su BDD. Es lo que te digo. El grab de Luigi dijeron, no, está nerfeado. No, hombre. Está bastante bien. Mira ese parry por parte de Krauser. Krauser dominará. No, 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 no. Bueno, no, 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 no. Y acá, este Radiopi entreteniendo a Galifo para poder, este, ese Smash. Es para un gran fallido. Vamos ya 2-2. Este... Muy buena reclutiva parte de Radiopi. Clevado para que no haya Punish por parte de... Ay, ¿qué está pasando? No sé, no sé. Sube porcentaje. Mira nomás, es un Harris de Krause. Sí, muy buena, Down Smash. Muy, muy buena, es muy, muy buena. Muy bien, buscando... Paciencia, por parte de Radiomia. Sí. No, de hecho, Radiomia siendo la de... Los está separando un poquito para poder que Krause haga su trabajo. ¡Uy, qué rico! No, más bien, a 72% y otra vez te está matallando para matar a... Se le aventara a Tecnic, pobre, ¿no? Sí. Muy bien separado por parte de los dos. Muy buen combo. Paciencia. Quieriendo matar a... Mira, Big Boss los distrajo excelentemente bien para que Krause pudiera llegar. Pero aún así... Digo, para que... ¡Uy, qué buen side! Por parte de Big Boss. ¿Qué nada más hizo el side de hacia afuera, salió off stage y se lo jaló? Estuvo muy, muy bien. Bastante. Buena. Buena resumencia. Tiene que matar rápido a Rob para poder este... Oye... Oye... Digamos que sí. Digamos que sí. Hagamos de cuenta que sí. Sí, sí, sí. No, se meten los dos a los golpes. No, no, no. No, ma. Estos hombres estaban enteridos. Estos hombres están cerrados. Ya quedan. ¡1-4 y las Tox y la llevan! ¿Qué es? El backer. No lo consigue. No, es muy arriesgado Krause. No pasa nada. Ya ni modo. ¿Y en este momento dieron batalla y la jugaron bastante bien al final? Eh... Mejor de tres. Dos de tres. Tres de tres. Estuvo.